Hola querida gente del YouTube, siento que les debo una explicación, por eso estoy haciendo este video simplemente para contarles la verdadera razón por la que me perdí tantísimo tiempo de por acá Para los que no me conocen, mi nombre es Paula, soy la persona que está detrás del blog www.viajaqueviaja.com y así también estoy en redes, arroba vieja que viaja, y los que me siguen acá pues ya saben yo estaba viajando sin etiqueta de regreso durante un año y seis meses, eso duró mi viaje por Asia fui seis meses primero por el sudeste asiático, se me gastaron los ahorros así que me quedé trabajando en Vietnam ocho meses ahorrando de nuevo y con eso subí desde Vietnam hasta Francia por tierra Cuando estaba en Francia pues ya casi se me habían acabado los ahorros o sea me alcanzaron para volver justo a mi país que es Colombia tenía que volver a trabajar ya, así, tal cual, porque en Vietnam paré un tiempo a trabajar como profe de inglés yo no soy profe, soy periodista, entonces ya no quería seguir trabajando como profe en un país extraño en Vietnam tuve un choque cultural bastante grande, sobre todo porque trabajaba con los vietnamitas no sabía lo que era trabajar con ellos, así que para mí fue un poco duro, quería volver a mi carrera lo extrañaba, me encanta la televisión bienvenidos a esta entrevista de la final del mundial femenino de fútbol me encanta contar historias, ya los que me siguen en Instagram lo saben las famosas novelas dime, dime, es porque ella es popular en Instagram, es eso entonces quería regresar a lo mío regresé, volví a Colombia, empecé con dos trabajos entonces al principio no tenía ni un minuto que empecé a trabajar por un lado, bueno, temas ambientales y demás por el otro seguía como freelance de un canal de televisión y después me quedé solamente con uno de ellos, con uno de estos trabajos seguí trabajando varios meses, pero bueno, ya llegó un momento en que ya quería tomar ruta otra vez porque si me iba a quedar en Bogotá, que no me satisface mucho tenía que tener muy buenas condiciones de trabajo me gusta mucho la estabilidad, pero no me gusta cuando la estabilidad no me hace totalmente feliz entonces ya decidí parar esa etapa ahorré lo suficiente otra vez para agarrar ruta entonces dije, bueno, aprovechando un evento familiar que tenía mi hermano vive en España entonces dije, bueno, voy a ir para allá, vamos a aprovechar eso y luego miro a ver qué hacer entonces fuimos, estuve con mi familia un tiempo también visitando, mostrando pues en el vlog y cosas de la ciudad, etc yendo por Barcelona, Girona y demás y bueno, ya estando ahí dije yo quiero irme para un país diferente quiero conocer algo del Medio Oriente nunca he ido a ningún país musulmán quiero también como quitarme como muchos estereotipos que tengo al respecto sobre viajar sola en estos países quiero saber si realmente como lo muestran es tan peligroso para nosotras pero bueno, quiero comprobarlo yo, quiero verlo y en este momento, bueno, estoy haciendo este video porque estoy de vuelta en la ruta quiero volver a subir muchos videos aquí en YouTube no dejarlos así abandonados como lo hice todos estos meses sin postear y que sigan muy pendientes, muy conectados aquí con el canal por favor, suscríbanse de los que no se han suscrito, vienen muchísimos más videos de esta nueva ruta este viaje, ahora mismo estoy en Bulgaria luego voy a cruzar a Turquía por tierra les estaré contando a ver si funciona esa ruta o no porque creo que me salía muchísimo más barato que ir en avión directo se los contaré después espero que sigan aquí súper pendientes y me disculpen de verdad ya estoy aquí de vuelta ¡Woo!